Nefropatía diabética La proteínuria tenemos que se va a describir o definir como cuando vemos una proteinuria persistente y que esta va a ser de más de 300 miligramos en una orina de 24 horas. La proteinuria tenemos que en el caso de los diabéticos pues va a ser el primer, digamos la primera alarma, el primer signo que nos va a hablar de daño renal. Y por ello es como que bien importante en la consulta estar revisando el general de orina. Lógicamente que nos va a interesar el control que ha tenido nuestro paciente, revisando pues los niveles de glucosa en ayuno, revisando tal vez las medidas que se ha hecho en caso el paciente de glucosa terminando de comer. Por laboratorios pues nuevamente glucosa en ayuno y la hemoglobina glicosilada. Que esta nos va a hablar del control que existe en las 24 horas del día y que nos habla digamos de los últimos tres meses. Pero digamos que en niveles por ejemplo de urea, de creatinina normales en sangre, pues no quiere decir necesariamente que los riñones están bien. De manera que siempre pues hay que complementar con un examen general de orina. Cuando hemos visto que esa proteinuria como que ya es persistente y ya descartamos todas aquellas situaciones que pudieran hacer que de forma normal veamos proteínas, pues el siguiente paso va a ser como que recolectar la orina entonces de 24 horas. Y esto nos va a servir para saber con exactitud cuánto es la cantidad de proteínas que está perdiendo el riñón en un día. Digamos, no va a ser lo mismo alguien que perde 300 miligramos y que es una cantidad mínima que se conoce como microalbuminuria, que alguien que pierde ya más de un gramo o incluso cantidades más altas como 3 gramos, 8 gramos, incluso 20 gramos. Nuevamente, aun cuando se tenga una creatinina normal, si la proteinuria es muy intensa, pues la posibilidad de que el daño renal avance muy rápido, pues va a ser más alto. Y por lo tanto, la posibilidad de que pueda llegar a necesitar de diálisis esa persona, pues va a ser más alto que incluso alguien que ya tiene una creatinina, por ejemplo, de 3, pero que la proteinuria es mínima. Entonces, por eso como que es algo que tenemos que prestar atención. Otra cosa importante es que generalmente cuando vemos proteinuria, esto va ligado a la aparición de daño endotelial o nos habla de daño endotelial, con lo cual aquellas personas que su presión arterial era normal, ¿cómo pueden iniciar con elevación? Pueden empezar a ser hipertensos. Podemos ver también elevación como que de los niveles de ácido úrico y entre más severa sea la proteinuria, pues generalmente va a ir de la mano de un mayor descontrol de los niveles de colesterol y triglicéridos. Con todo esto, pues vamos a encontrar que va a aumentar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Quiere decir, al ser diabético, tener presión alta, colesterol, triglicéridos altos, ácido úrico alto, además de la proteinuria, pues eleva el riesgo de que pueda presentar un infarto, de que pueda tener una trombosis venosa en las piernas, de que pueda tener una embolia o una hemorragia cerebral. De manera que, nuevamente, si aparece proteinuria y no la tratamos, como que va a empezar a aparecer una complicación sobre otra y va a ser como que una cadenita que al final no vamos a poder detener. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues hacer prevención y estar como que checando los generales de orina. Y en el momento en que se detecta entonces la proteinuria o nefropatía como tal, además de pedir un mayor control en los niveles de glucosa, con medicamentos, con una dieta, con hacer ejercicio, pues tenemos que dar también alguna dieta especial junto con otros medicamentos para disminuir entonces esa proteinuria. Y así como que vamos a estar previniendo la aparición de otras complicaciones. Estamos de acuerdo en que hay personas que no tienen proteinuria, pero que pueden tener obesidad, pueden estar altos los niveles de colesterol, de triglicéridos, a lo mejor es alguien que hace poco ejercicio, que además fuma, bueno, pues son más factores de riesgo cardiovascular que se van sumando. De manera que, pues, el tratamiento de la diabetes, digamos, que es algo integral, donde dependiendo de la etapa o del grado de daño que presenta el paciente, a lo mejor como que se van a ir sumando más especialistas, más recomendaciones, más medicamentos, pero siempre pensando en el mayor bienestar del paciente, en proteger su corazón, proteger su vista, proteger el riñón, prevenir el daño cerebral y la aparición de neuropatía.